¡Hola, chuchos de YouTube! ¿Cómo estás por aquí? Estoy bastante bien, estamos aquí en un nuevo video. En esta ocasión es algo bastante especial. Podría decirse, ya que, primero que nada, yo personalmente no soy un enjoyer del género urbano latino, del reggaetón, de esto, del otro. Yo no soy de escuchar ese tipo de música en lo absoluto. De por sí casi no escucho música en español. Ahora menos voy a estar escuchando ese tipo de música que, a mí en lo personal, repito, no me agrada, no conecta conmigo. No me gustan los ritmos, las letras, las voces, los... todo, todo. No me gusta, no me gusta simplemente. Pero desde hace un buen rato llevo escuchando bastante sobre este proyecto que viene siendo Data de Tiny. Lo único que he llegado a escuchar cada cierto tiempo, a lo mejor, podría ser X de Nicky Jam, Ozuna creo, era Maluma. Ese remix todo raro, ya sabes ese remix donde meten a 20 cabrones, pues escuché esa canción, más o menos la disfruto. Creo que se llama Una noche en Miami, de Bad Bunny, de Por Siempre. Es la única que me gusta y eso por el ritmo, más que nada el instrumental de la canción, no tanto por la letra, sino por el instrumental. Entonces, pues el día de hoy vamos a escuchar, yo por primera vez voy a escuchar Data de Tiny. Hace rato, literal, hace unas horas, como dos horas más o menos aproximadamente, escuché la introducción, Obstáculo, Mike Stowers y Tiny. Y me llamó la atención, la verdad, me llamó la atención. Dicen que este álbum es bastante interesante por el tipo de producción que maneja Tiny. Yo no estoy familiarizado para nada con Tiny, con su producción, con, repito, yo no estoy familiarizado con este género. Así que puede que me lleve una sorpresa, puede que no, quién sabe. Repito, esto es algo mío, es una opinión mía, es algo subjetivo. Vamos a escuchar Data de Tiny, tiene 19 canciones, casi una hora de duración, por absolutamente nada, no dura una hora. 19 canciones, Obstáculo, Tiny, Mike Towers, Pa' Siempre, Arcángel, Jacob, Mike Towers, Omar Cortés, Arca, Wisin y Yandel, Bad Bunny, tenemos a Sech, Evax, Canny García, John Mico, De Marías, Mora, Sion, Daddy Yankee, Faith, Skrillex? What the fuck? We got Skrillex right here, what the fuck is this shit? Ok, tenemos a Skrillex aparentemente, tenemos a Fortet, Raúl Alejandro, Osuna, Julieta Venegas, Chris Floyd, Chencho Corleone, Álvaro Díaz y Santos, no sé cómo se pronuncia eso la verdad, una disculpa si lo pronuncia mal. Sin nada más que agregar, que comentar, estoy un poquito hypeado, porque repito, la introducción me pareció interesante, el flow, la letra. Ok, esto fue lo primero que escuché y la verdad, el flow es interesante y lo que dice igual, un poquito de flexión, no suena mal y pues me estoy abriendo, porque repito, yo no, usualmente no escucho este género, la verdad. Yo no soy mucho de escuchar este tipo de música, pero no hay que cerrarse, la verdad, no hay que cerrarse del todo, así que vamos a ver qué tal. Continuamos con la siguiente canción, pasión playa, tú sabes, hermano, tú sabes. Tiny, Arcángel, Jaco, Mike Towers, nuevamente, Omar Kurtz y Arca. La letra pues, pues tranqui, el ritmo es bueno, sí, el flow está interesante, la verdad, me gustó el flow, está interesante. Ok. Ok, a ver, algo que yo comentaba del por qué yo no escucho género urbano o latino, como lo llamen, es por la, sobre todo la instrumental, porque la instrumental es tu, 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 tu. Es lo mismo, en todas las canciones, todas y cada una de las canciones, es lo mismo. Aquí se nota bastante más producción, se está notando más. Pues es diferente, ¿sabes? Suena diferente y eso es interesante. Y me está gustando, la verdad. Ok, ese pum, suena muy cabrón. El instrumental me gustó, repito, suena diferente a lo que normalmente se escucha en el género y eso está muy interesante, se nota más la producción, los movimientos del sonido en los audífonos, suena muy interesante, me gusta mucho, suena épico. El instrumental sí suena diferente, pero en mi opinión la letra es confusa, como que habla de una cosa y después de otra. Continuamos con, todavía, canción número 3, Wisin y Yandel. Nunca he escuchado nada de Wisin y Yandel. Ok, base similar, probablemente ahorita la vaya modificando, tiny, pero ese más diferente, me gusta. Letra idéntica, la zona de confort, quiero yo pensar de Wisin y Yandel. Lo mismo de siempre, pero el bass le da un toque diferente, eso me gustó, no me gustó la letra. Ok, continuamos con Fantasma ABC. Tiny y Jaiko, Jaiko, no sé cómo se pronuncia la verdad, una disculpa. A ver si continuamos. La voz no me termina en cantar, pero a la vez se me hace algo interesante, igual el ton, 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 lo mismo de siempre, pero los añadidos que le pone hace que suene más interesante, lo que evidentemente es de por sí el ritmo ese genérico. Me recuerda, evidentemente, a este cambio Travis Scott is on Astroworld en Stargazing. Al inicio, es como un instrumental y luego lo cambia a otro. Eso es interesante, no lo voy a negar, pero es similar. Yo sé que puede sonar repetitivo, pero las bases del género son repetitivas. Válgame la redundancia, es un gran añadido. Esos efectos que pone Tiny están muy interesantes. Y esperemos no se quede con este tipo de bases el resto del álbum, porque si no va a ser más de lo mismo. Pero esos añadidos están muy buenos, me gustan esos efectos, la verdad. Dice, lo mismo que antes, letra y ritmo, genérico, pero solo unos pequeños detalles, le da un poco más de interés. Exacto. Pero ese cambio instrumental está bueno e inesperado, como que al inicio aparece una canción genérica, pero después da su propio toque. Sí, exacto, o sea, está interesante. Pero bueno, vamos a seguir con Mojave Ghost, Mojave Ghost, o como se pronuncie con el conejo malo, ya tú sabes. Bad Bunny no me cae bien por su voz, por que se cree bien woke. Evidentemente no es por decisión suya, es decisión de su equipo de trabajo, pero de tomos no me gusta para nada. Pero bueno, a ver qué tal. Ok, suena interesante, no lo voy a negar. Me gusta el ambiente, es como una discoteca. Me gustó la canción, me transporta como a una discoteca, me da esas vibes. Y está interesante, la verdad, me gusta ese cambio. Y me recuerda a Por Siempre, de Bad Bunny. Yo creo que es la única canción que me gusta de Bad Bunny, Por Siempre. No es como que la escuche 24-7, pero me gusta porque esa canción es una base diferente y es un poquito más introspectiva de lo que normalmente habla Bad Bunny. Está interesante. 11 y 11, de Sech y E Vax. Y Vax, o como se pronuncie. A ver qué tal. Repito, me gustó el instrumental. La voz no está tan mal. O sea, es lo típico de Sech, según yo tengo entendido, pero no suena mal. El instrumental suena bien. Me gusta. Y este añadido final también está bastante interesante. Continuamos con desde las 10 K.A.s Interlude. Patrón. John Mico mejora la canción con su aumento de ritmo, pero al inicio no me convenció. Igual. Y esto del final me encantó. O sea, esto como del pianito me gustó bastante, la verdad. Pero sí, o sea, al inicio estaba raro. Y el Spanglish de, creo que era de Marias o John Mico, no sé la verdad. No me terminó de encantar, pero esta parte final me gustó más. Continuamos con Buenos Aires, de Mora, Sion. Ah, ese Spanglish suena raro, sí, sí, sí. Sobre todo lo de Easy Peasy, Lemus, Squeezy. Nuevamente, base genérica. El final suena interesante, pero es un poco de lo mismo. El ritmo es bueno, pero la letra es así, un poquito de lo más genérico. Sí, está bien. No. Bueno. Continuamos con la Baby Daddy Yankee. Daddy Yankee. Su maricato, pregada, 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 los motores. Fade. Y se echa. A ver qué tal. Reggaetón, type, beat, and letra. Pero bueno, pues es lo... ¿Qué no? Daddy Yankee ya se había retirado. Que volviera para esto de Tiny está interesante. Porque pues Tiny lo... Pues Daddy Yankee no es cualquier persona, o sea, independientemente te guste el género, ¿no? Daddy Yankee es otro nivel. O sea, es Daddy Yankee, ¿sabes? Es algo genérico, pero el contexto es diferente. Continuamos con... Me jodí, hermano. Me jodí mucho. Eh, Arcángel. A ver qué tal. Letra algo genérica, pero nuevamente el instrumental suena muy bien. Ok, what the fuck. A ver, espérate. Genérico, pero buen ritmo. Aunque ese cambio instrumental a violín me tomó desprevenido. Sí, bastante, ¿eh? Y no suena mal. Lástima que sea el final. Pero suena bien. Tenemos a Skrillex, el mismísimo y grandísimo Skrillex. Tenemos a Fortet y Raúl Alejandro. Un perreo súper electrónico acá, diabólico, endemoniado. A ver, a ver, a ver. Todo esto genuinamente me da curiosidad. A ver. ¿Es en serio, güey? ¿Por qué me ilusionan así? Primero, Skrillex haciendo su magia. Segundo, tremenda ilusionada que me pegaron. Porque al inicio suena, o sea, escuchen esto. Y se va construyendo. Y luego, es como de, bro, ¿es en serio? Skrillex le aceptó a Tiny de que, va, yo te ayudo, compa. ¿Y hacen esto, güey? O sea, me pegan tremenda ilusionada. Y eso es solo por el nombre de Skrillex. O sea, Skrillex le quedó grande a esta canción. Le quedó muy grande. Bueno. Continuamos con En Visto con El Negrito Ojo Claro. Vamos a ver qué tal. El Negrito Ojo Claro haciendo su trabajo true. Y no sé por qué, pero esto me gustó más. No sé si es tal vez por otro cambio que haga en su voz. No sé, pero esto me gustó más. Me gustó un poquito el ritmo, aunque es genérico. Más que nada por los pequeños cambios que hace Tiny, como las canciones anteriores. La voz de Osuna creo que Carlo Agari tiene un punto. Que probablemente me gustó más por la voz de Osuna. Y al final está interesante esta... Ay, ¿cómo se le llama? Arpía o... Algo así. No me acuerdo la verdad el nombre de ese instrumento, pero... Está interesante. Y no pienso escuchar esta porque ya me tienen hasta la madre, si la soy sincero. Continuamos con Si Preguntas Por Mí. Genérico. La letra genérica. Pero al final suena interesante ese cambio. Continuamos con Sci-Fi Roll. Alejandro. Welcome to the Sci-Fi. Make a choice. Oxygen or Wi-Fi. Opino lo mismo. Es que ahorita, al final... Me transporta como una discoteca. Y me gusta ese sentimiento. Letra genérica, pero el instrumental me gustó mucho. Como los efectos de la voz, pues hacen... Es como si formara parte del instrumental y no estuviera aparte. Continuamos con Coroleon Interlude. Faltan dos canciones. Aparte que la voz de este güey me da mucha risa y a la vez como que me incomoda. Continuamos con Paranormal. Álvaro Díaz. Toda la gente que le gusten personas de su mismo sexo. Váyanse ahora mismo del video. Porque esto es paranormal. No me funen. Por favor. Te pones ya. Tú dime dónde crees. Tú me haces. Ok. Esto que está sonando me recuerda mucho a Gorillaz. No sé por qué. Me gustó el instrumental. Bastantito. La letra, algo genérica, pero no está mal. No está tan mal la letra. Y me gustó el instrumental. Más bien. Pasamos a la última canción de Data. Sacrificio. No puedo desmotivarme. Tiempos difíciles no van a arroparme. Yo si llega su momento. Hasta influencia sin talento. Estoy en la mía. Yo había escuchado bastante gente hablar de este proyecto. Mucha gente diciendo que no. Que pues esto era lo más cañón. Que habían escuchado en mucho tiempo. Bla, bla, bla. Que esto pone el género en alto. Que esto, a ver. Esto, primero que no, esto es mi opinión. No me afunen. Es mi pensamiento. Es mi forma de pensar. Es mi opinión. Tiny le queda muy grande al género. Tiny, por lo que he escuchado, tiene una producción buena. La mayoría de las canciones tienen instrumentales muy buenos. Instrumentales diferentes. Que no son lo típico que se encuentra en el género. Y eso suena muy bien. O sea, me encanta eso. Me gustó mucho. Pero lo que no me gustó es que precisamente como el género es muy repetitivo. Y muy esto, y muy lo otro. Y muy se estanca por las letras. Las letras de lo mismo. Ah, yo te chingo. Yo no sé qué. O yo te extraño. Yo te... O no sé qué. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Y es una lástima porque, repito, creo que Tiny le queda así al género. El género está acá. Tiny está acá. Tiny creo que podría ser una producción mucho mejor. Cosas mucho mejores, más interesantes. Se queda abajo por el género. Yo creo que el género no tiene mucho más que dar. Y ojalá fuera... Ojalá tuviera más que dar. Porque mucha gente dice, no, es que esto cambió todo el género. ¿Y la cosa en qué? Solo en los instrumentales. Los instrumentales me gustan mucho la mayoría. La mitad de las canciones tienen instrumentales muy interesantes. Y la otra mitad es el mismo instrumental. Solo que con añadidos diferentes. Que hace que suene un poco fresco. Porque precisamente todo el género es... Es lo mismo. Es lo mismo en todas y cada una de las canciones. Las letras es exactamente igual. Tiny, a mi parecer, le queda muy grande al género. Es un proyecto interesante también porque eso no se los comenté al inicio, mala mía. Que básicamente este es el androide de Tiny, ¿no? Es como un androide que se alimenta, que toma energía de la música. Entonces eso está interesante, la verdad. Pero repito, grandes instrumentales, letras típicas, olvidables a mi parecer. Yo creo que la que más me gustó en cuanto a letra ha sido Sacrificio. Es mucho más introspectiva que todas las otras canciones. Es más interesante. Me gustó más. Y es que a mi parecer el género no tiene nada más que dar. No tiene nada más que dar. Y ya no digo nada porque me estaría yo repitiendo. Conclusión, no es la gran cosa como muchos decían, pero algunas sí están curiosas. Pero hay muchas canciones repetitivas y genéricas. Pero tiene buenos ritmos e instrumentos. Exacto. Tiene instrumentos interesantes. Un concepto interesante. Pero Tiny, a mi parecer, le queda muy grande al género urbano latino, reggaetono, como lo quieran llamar. Le queda muy, muy, muy grande al género. Yo le doy a Data un 7. 6.8, un 7, la verdad. Porque me encantan los instrumentales, pero no me gusta la letra. Porque es lo mismo. La letra lo rebaja mucho. Esa es mi opinión. Repito, esa es mi opinión. Cada quien tiene la suya. Propios, gente que conozca más de los artistas, de estos artistas del género. Pongan en los comentarios que les parece el proyecto.